Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Estefany Vargas, soy responsable de comunicación de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. Los invito a participar en la décima segunda edición de la Presea al Servicio Social Irene Robledo García, que es organizada por la Universidad de Guadalajara. En esta pueden participar, en la primera categoría, prestadores de servicio social, ya sea estudiantes o egresados, que lo hayan realizado en el 2016 y hasta el 31 de julio del 2017. La segunda categoría es la trayectoria individual, pueden participar cualquier persona de la sociedad, académicos, personajes del gobierno del estado, que tengan una labor social durante toda su trayectoria. La tercera categoría es las instituciones de educación a nivel Jalisco, que pueden participar cualquier universidad pública o privada con sus proyectos de impacto social. Cuarta categoría es instituciones de educación superior a nivel nacional, puede participar cualquier universidad en todo México con todos sus proyectos de impacto social. Y la última categoría que tiene que ver con organismos sin fines de lucro, donde pueden participar asociaciones civiles o grupos que se conformen y que realicen una labor social. La entrega de los expedientes los estamos recibiendo ya y hasta el 8 de septiembre a las 18 horas en la Oficina de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. Para mayores informes pueden entrar a la página www.cvss.udg.mx, así como en nuestras redes sociales en Facebook, Coordinación de Vinculación y Servicio Social, o también en la página de la Universidad de Guadalajara. Algún teléfono para mayores informes es el 3134-2222 ext. 11707. Este premio se entrega el 10 de octubre de cada año porque ese día, hace 17 años, fue trasladada la maestra Irene Robledo García a la Rotonda de los Jaliciencias Ilustres, convirtiéndola ya con este nombre. Muchas gracias y esperemos que participen.